López Obrador califica de injusto o inhumano el bloqueo a Cuba y pide a Estados Unidos levantarlo lo antes posible. El día de ayer sábado en Campeche, México, se reunió el presidente de Cuba y el presidente de México para celebrar su unión o su estrecha unión. Sirvió principalmente para celebrar nuevos convenios en compra de balastos, o sea que Cuba nos provee este material que es una piedra que sirve para la construcción del Tren Maya, que se necesita de muchos. Esas piedritas que ves abajo del tren, esa es balasto. Y que es un material sumamente importante en la construcción del Tren Maya y pues Cuba nos los provee. También para firmar nuevos convenios en materia de sanidad, porque recordemos que tenemos un acuerdo de 500 médicos cubanos que vienen a México para pues aplicar sus conocimientos aquí. No sé si nos hace falta médicos o no, pero pues 500 médicos cubanos van a venir y a trabajar. Con permiso y todo del presidente, y eso es lo que hicieron estos dos presidentes, reunirse, porque pues al parecer pues sí se aprecian mucho. Tanto aprecia López Obrador a Manuel Díaz, que le entregó la máxima distinción a un jefe de Estado extranjero, el cual es la Orden Mexicana del Águila Azteca. Es esta como cadenita, ¿no? Y es un gran honor que, pues como quien dice todos los mexicanos, entregamos a las personas que ayudan mucho a la sociedad. Pero pues eso no es lo que se está comentando, ese no es el chisme. El chisme es lo que dijo López Obrador, cómo defendió encendidamente la soberanía de Cuba ante Estados Unidos. Y que pues la verdad sí pone nerviosa más de uno, ¿no? Porque se escucha así como que muy pasivo-agresivo, más agresivo que pasivo. Y cito, hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma valerosa o defensiva. Ya agregó, el gobierno de los Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba. O sea, ahí ya, ya está medio agresivo, no sé, puede pasar muchas cosas. Pues así están las cosas, o sea que sí, AMLO está como que, hey, no se dejen, no se dejen. Siento que es como cuando estás con tus amigos así, le estás picando así, hey, te lo estás empujando, ¿no? Para que se mete, pues se peleen así, así estamos. No, no, no. Deberíamos de mantenernos neutrales, yo creo, porque pues una bronca de esas no nos conviene a nadie. Es mejor seguir trabajando, paz, amor. Seguir construyendo aquí, ya, pues con eso. O tú dime qué opinas aquí en los comentarios. Recordemos también que López Obrador en el 2022 recibió de Cuba la más alta distinción que se le da a un funcionario extranjero, el cual es José Martín. Igual es como una cadenita, así, distinción. Dime qué opinas de todos estos comportamientos y comentarios y sígueme para más noticias rápidas.